¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Tú pareces tener una gran vida! Debe ser bueno ser alimentado y cuidado por esa anciana, ¿no? ¡Eh! ¡Eso crees, eh! ¡Así es, eh! ¡Por aquí, hombre, por aquí! ¡Adelante, muerte, lo que quieras! ¡Come! ¡Ocupa mi sitio en la mesa! ¡Ya tuve suficiente! ¡Suficiente! ¡Te digo, ah! ¡Que sea demasiado, sí! ¡Me largo! ¡Tengo que tomar una...